¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué sistema operativo utilizas? Por desgracia Windows XP ¿Por qué dices por desgracia? Porque mejor sería fácil lo que con Linux Pues a ver, pásate Bueno, cuando te pases ti La Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid A ver, ¿y qué tiene esto para venir desde Madrid hasta aquí? Pues es muy interesante La gente, el ambiente, los ordenadores La gente, el ambiente y los ordenadores Podemos deducir que en Madrid no hay gente No hay ambiente y no hay ordenadores Es decir, que viene hasta Santiago La gente de Madrid no es como la gente de Galicia Ese piropo Ese piropo que nos acabamos de ganar Vamos a ver, son declaraciones No, no No sé configurar un puto Windows No siento las piernas No sabes configurar un Windows No ¿Un Windows 98? No, un XP de mierda ¿Un XP de mierda? Este es un registro licenciado en la Universidad de La Coruña Licenciado en Ingeniería Oye, ¿qué micrófono más chulo os habéis sacado? Me mola De la tropa de asalto a base Con eso ligas, tío Las azafatas están todas locas, por mí A ver, esta chica te hace la tarjeta de usar ¿Tarjeta XOVE o tarjeta MAIS? Tarjeta XOVE o tarjeta MAIS ¿Y sirve para? Pues sirve para, tiene un montón de descuentos ¿Tarjeta XOVE y dejarme MAIS? ¿Para pagar en Europa o en Europa? Hola, estamos aquí esta tarde Hola, ¿qué tal? Hola Estamos con una chica que parece tener pinta de periodista de la TVG Exactamente Pues nosotros somos de la tropa de asalto a barra ¿Y ti de dónde ves? No, a ti no te voy a contar Eso fuera de cámara Uy, te he ligado ¿Qué es una chica de incidencia? Es que eres muy conflictiva No, los conflictivos sois vosotros Los conflictivos somos nosotros A ver, ¿cuándo ha sido el primer momento de respiro que has tenido hoy? Ahora ya, ahora me explico Bueno, hace un rato también, estuve bien ¿Y tenemos que llegar nosotros a tocar la nariz? No, bueno, sois muy amables Antes seamos conflictivos, pero ya somos amables Vamos a ver este pedazo de friki que nos explique qué carajo es esto Es casi, un disco duro y una grabadora Esto todo son letores Sí, esto todo es un disco duro y una grabadora ¿Para qué quieres tantos letores? Están bonitos Y esto es una extensión de todo esto, de aquí Señor Es decir, este tipo, o sea, no está overclockado ni nada, ¿no? Sí, sí Sí, también Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo Te voy a dejar que sigas haciendo lo que estabas haciendo Es viciarte ahí como todo, ¿no? Sí, porque no funciona nada, ¿sabes? Habrá que viciar Sin cautos por ahí Pues me han dicho que tienes un raedor de coche Sí, sí, tengo, sí Y aquí otro A ver, pues cuéntanos de qué va el rotor De la refrigeración y el tiro Pues nada, eso va de que, o sea, de enfriar el procesador ¿Sabes? Los procesadores se calientan Entonces, pues se buscan distintas formas de enfriarlo, ¿no? Y una de las formas, pues muy de modo últimamente, es la refrigeración líquida Bueno, ¿y cómo se te ocurrió utilizar el raedor de coche? Pues hay una idea del amigo Cucho Que tenía el puesto uno también, un radiador de cuatro latas Y dije yo, bueno, pues voy al desguazo a ver qué encuentro Y dando una vuelta por allí Pues encontré un radiador que realmente, no sé de qué coche es Pero tenía un tamaño bastante adecuado Era así, cabía en una bahía de cinco y cuarto Y dije, pues lo voy a poner arriba y le hago un agujero a la caja Cuando quieres darle caña y que corre y tal Pues entiendes todos los ventiladores y hace un poco más de ruido Quería que me hablaras de tu trabajo Páginas web para gente que te contrata, ¿no? ¿Y cómo te anuncias? ¿Cómo te buscan las empresas? Por amigos que saben que yo ando metido en esto y me llaman Y bueno, poco a poco te vas haciendo un currículum ¿Y cómo funciona? Cuando, o sea, tú te llama la empresa y te dice Va, queríamos hacer una página web y tal Entonces tú, ¿qué empiezas a...? O sea, ¿qué le pides a ellos? ¿Qué te den de...? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que esperan de nosotros? Y luego que nos den todo el material posible para... He hecho fotografías y incluso vamos hasta allí con una cámara fotográfica, un vídeo para... Vale, vale, pues vamos a seguir por ahí, venga Vengo de Holanda ¿Ves? 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 Y no me creías Estoy trabajando en Holanda Pero soy granadino de nacimiento ¿Pero cómo te digo por venir aquí a Santiago a la partida esta de dólar? Porque estoy en un clan de Unreal Tournament Llamo un año juntos Y no lo hemos visto nunca en persona Entonces una LAN party es lo mejor para juntarnos Para que veáis que Internet duena a la gente y sirve para comunicarse Pues sí, la verdad que sí Y a ver, ¿cuántas mil los problemas que tuviste con el ordenador para traer? En una sola pieza no me entraba en la maleta Y entonces tuve la magnífica idea de partir la caja en trozos Lo que es la estructura metálica, el esqueleto Le quité los remaches, lo partí en 5 o 6 trozos Y eso fue lo que me entró en la maleta Y después, bueno, pues todas las tarjetas y todo en caja Y ahí abajo tengo la caja, la que haría En lugar de utilizar tornillos he utilizado las agarraderas estas Que son mucho más rápidas que los tornillos Cuando monté el ordenador Tuvo un pequeño problema porque Al romper el esqueleto Lo que es la ranura para las tarjetas PCI Se había descolocado Entonces las tarjetas pues nunca bajaban bien Y no me hacían buen contacto Por eso a principio el ordenador no me confía ¿Ahora nos puedes enseñar el disipador ese tan raro que tiene? Este es el modelo que tengo instalado Aquí lo vemos mejor Porque ahí abajo estaba un poco frustrado La temperatura máxima No suele subir de los 42 ¿Dónde te llamas? Llámame José Luis ¿José Luis? No, no, llámame Pedro Pedro, vale ¿José Luis, Pedro? ¿En qué parte? Nada, de trabajar ¿En qué como organización? Es en los vídeos Ah, es en los vídeos ¿En qué vídeo? ¿En qué vídeo? ¿En qué vídeo? Tengo un vídeo de mi profesor? Tengo un vídeo de mi profesor, trabajando mucho, no pirateando nada Gente toda muy formada Muy bien, muy bien Nadie fuma Nadie fuma Nadie bebe Todo el mundo está formado Nadie fai cosas extrañas Bueno, entonces es mejor no grabar fuera Adiós 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 Gracias por ver el video.